What's up guys, por aquí Alexis, bienvenidos a Apple Studios, esta es mi reseña de Picando Alante, la primera película de teatro breve, la cual se está exhibiendo actualmente en cines de caribe en cinemas alrededor de Puerto Rico. La película nos presenta la historia de Marisol, esta joven puertorriqueña emprendedora que desea abrir su propio negocio de cannabis medicinal, pero resulta que los bancos no le van a dar un préstamo para ese tipo de negocio porque los bancos no apoyan ese tipo de instituciones, así que ella reúne a su familia para básicamente, como ella dice, comenzar de manera ilegal para después convertirnos legal. Esta película yo la considero una comedia oscura, no necesariamente porque sea morbosa, sino porque estás lidiando con un tema controversial, tienes diferentes miembros de la familia, cada uno con sus diferentes problemas, estas no son precisamente la gente más inocente del mundo, cada uno tiene su propio bagaje. Cuando vi el trailer yo dije, ok, esta película, mi abuela, que esta gente siempre va a estar como que, ¿verdad?, fumando, van a estar haciendo chistes inapropiados, como que se ve como que una película que no va a llamar la atención, no va a ser memorable, y fue todo lo contrario. Al principio comienza así, pero poco a poco se va convirtiendo en algo diferente, se va convirtiendo en este estudio de familia, como ellos, ¿verdad?, tratan de coexistir dentro de sí, como cada uno de ellos está tratando de salir adelante, pero siguen metiendo las patas, hay algo que cada persona se puede identificar, quizás no te identificas del todo como un personaje, pero definitivamente puedes ver ciertas cualidades de personas que uno mismo conoce. La fotografía de Santiago Benet, espectacular. No hay ninguna película puertorriqueña ahora mismo que le llegue a cómo se ve esta película. So, desde un punto de vista técnico, para mí esto es lo mejor que ha hecho el cine puertorriqueño, definitivamente alza la barra para lo que se puede lograr en el cine puertorriqueño. De igual manera, las actuaciones, las actuaciones son muy buenas en esta película, el elenco como tal, tú no solamente sientes, ¿verdad?, que se viven los papeles y se están divirtiendo, sino que logran hacer unas actuaciones bastante naturales, y eso es algo que a mí me sorprendió, porque normalmente en el cine puertorriqueño las actuaciones tienden a ser nuevamente bien exageradas, no se trabaja tanto con las sutilezas, y me gustó que los personajes aquí, sí hay momentos que tienen que ser exagerados, son exagerados, pero dentro de todo, se sienten como personas que tú puedes ver en la calle, se sienten como personas reales. Y en ese sentido también quiero darle una gran felicitación al director Israel Lugo, que de paso tuve el privilegio de conocerlo a él, conocer a Lucien, conocer a Luis Gonzaga, cuando fui a ver la película Picando Alante en el cine de Dorado, y ellos llegaron allí para ver la película con el público, y después tuvimos una pequeña sesión de Q&A, eso estuvo súper. Y verdaderamente para ser la primera película de este director, eso es un trabajo fenomenal, eso es básicamente un home run lo que hizo con esta película. Ahora, eso sí, quiero destacar que esta película es una película de familia, pero no es una película familiar. Esta película pues trata con una familia, y son issues de familia, los cuales todos podemos identificarnos, pero no es una película para ir, siento que en estos días lo he dicho demasiado, pero no es una película para ir con los menores de la casa, debido al lenguaje y los chistes que se utilizan, que es verdad, como puertorriqueños, como otras personas, pues puede ser que algunos los escuchemos a diario, pero dentro de todo, como esta película tampoco tiene clasificación, yo creo que sería como una clasificación R, así que les digo eso para que estén, ¿verdad?, precavidos por si acaso. Ahora, si los familiares son grandes, ¿verdad?, todos son viejos, pues adelante. Ahora, si tienen niños menores, adolescentes, pues yo a ustedes lo pienso antes de. Pero, sacando a su lado, dentro de todo, esta película me la disfruté, ya la he visto dos veces, la primera vez que la vi, voy a ser honesto, no me la disfruté tanto, estaba como que tratando de procesar todo todavía, pero a medida que pasaron los días, me quedé pensando, wow, bueno, la película se veía brutal, esas tomas, hay unas tomas con el atardecer, usaron luz natural, se ve espectacular, yo me quedé pensando, ok, pues las tomas, la película se ve súper, eso lo tenía claro desde el principio, que es lo mejor que yo he visto del cine puertorriqueño, desde un punto de vista técnico. La historia, pues la encontré media-media, pero cuando fui a verla con segunda vez, que llevé a mi mamá, porque le dije, tienes que ver esta película, este, viéndola ahí, como que, no sé si es porque ya sabía hacia dónde se dirigía la historia, pero me la pude disfrutar mucho más, pude entender las matices de la historia, todos los secretos que se estaban trabajando, y eso, algo que, casi al final del video, pero se me olvidó de destacarlo, es que la historia de esta película, había momentos que me sorprendía, o sea, llegó un momento que dije, mira, esta historia, me está tomando por sorpresa, voy a tratar de apagar el cerebro, dejar de, verdad, analizar por dónde se va la historia, simplemente disfrutarme esta travesía, y verdaderamente la historia se va a algunos lugares impredecibles, así que definitivamente te mantiene pegado a la pantalla, al borde de tu asiento, así que si no la han visto, todavía se está exhibiendo en cines de Caribe, en cinemas alrededor de Puerto Rico, así que si esta gente vuelve a hacer otra película, estoy ahí, porque por lo menos con esta, me juquearon, me gustó mucho el trabajo que hicieron aquí, nuevamente, es una película de familia, pero no es familiar, y si necesitan más motivación para ir a ver esta película, aquí les comparto esta imagen, para que sepan cuándo el elenco y el director, irán a ver la película con el público, cuántas veces puedes decir que viste una película con el director, y los actores que acabas de ver en pantalla, así que les dejo esto por aquí, para que se motiven, vayan a ver esta película, si de que nada, si la llegan a ver, déjenme saber en los comentarios que les pareció, si ya la viste, déjame saber tu opinión en los comentarios, muchas gracias por tu apoyo, muchas gracias por tu sintonía, y quédense pendientes al canal, porque próximamente voy a estar soltando una sorpresita, relacionada a Picando Alante, la cual espero que les guste a todos ustedes, así que quédense pendientes aquí en A Plus Reviews, nos vemos.